El carnaval El carnaval Pasate En el baile del marido Hotel Bahía no se olvide Recibimos al Refreso oficial del carnaval El sabor de la prensa Las chicas fronteras Acompañado de la hermosa chica Ella, ella, la que está saludando No, aquella no Charon participó para ser reina del El aplauso recibimos a Perla Lugo Y Porra Con Barça, Perla Lugo Reyes del Carnaval, Juan Carlos I Y por ahí solita, la princesa ¿Alguien tiene acompañada a la princesa? A Estela I, princesa del Carnaval 2014 Gracias por ver el video